hola qué tal amigos pandilla bienvenidos esto es sin máscaras un gusto para mí porque estoy como siempre con mi amigo tinieblos juniors a mí también me da mucho gusto estar contigo mi querido César pues ahora nos la vamos a pasar otra vez igual divertido con el chisme andamos con todo mi hermano pero además tenemos un gran invitado invitado de lujo otro junior que fue antes el hijo de máscara sagrada y ahora ya con otro con otro nombre que además está haciendo su trabajo muy bien es un luchador que está cumpliendo su sueño además está grandote y la verdad es que yo reconozco su trabajo es un chavo que muy disciplinado mucha calidad y además la gente lo quiere mucho buen nivel de lucha libre pues lo presentamos venga de una vez mi queridísimo y buen compañero amigo el mismísimo el tigre blanco que gusto tenerte aquí con nosotros oye qué bonita es aquí también especial no diseño especial ya ya haciendo haciendo todos una invención en diseño innovando la imagen del nuevo tigre blanco y viene también ahorita muy bien con este tema de la protección y todo tres una máscara acá también normalidad sí y una máscara de las que son como especiales no de las de lujo no esas también las vendes aguas porque aquí se andan perdiendo las máscaras o se las andan fusilando y desaparecen sí yo ya sé quién es pero este ay no le saque no un gusto un gusto amigo que estés aquí con nosotros este qué bueno no que tenemos así figuras de como este junior que tienes una historia también así pues muy padre porque ¿a quién se parece? a ver vele vele los ojos vele ese perfil que tiene ay ande aquí no vaya no es el hijo de máscara sagrada hijo de máscara sagrada que nos platique por qué ahora tigre blanco ajá cuéntanos esa historia pues mira fíjate que así que hablando sin máscaras yo sabía que tomar el personaje de máscara sagrada pues más allá de la responsabilidad que había ya hay una problemática de años atrás con el nombre de máscara sagrada con triple A con esa promotora que quiso fusiliar todos los personajes los nombres y me lo advirtieron me dijeron yo te diría que iniciaras con otro nombre porque pues va a haber mucho problema te lo van a querer quitar después entonces dije no 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 yo 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 el hijo de máscara sagrada nada que ver con el máscara sagrada junior con los clones y todo y así lo hice así lo hice me entregué mi carrera universitaria mi especialidad y todo y ahora sí a ¿en qué fue? administración de empresas y especialidad en mercadotecnia otro bien mi hermano oye es que eso también es bien importante porque de repente a lo mejor ya son otros tiempos porque seguramente con sus papás pues era otra época y ahí sí pues no había esta a lo mejor esta posibilidad de poder tener una carrera o sea antes sí se fletaban de otra manera diferente empezaron también muy jóvenes y también hay una cosa o sea seamos también honestos hay unos compañeros luchadores que de repente igual y el físico luego no ayuda o está el que como un servidor que nos gustan harto los tamales y las tortas ¿verdad? y nos pasamos de más y hay otros que la verdad ya tiene como tú o sea tienes un físico estás alto o sea cuidas el físico eso también impacta o sea la banda paga al final del día es como en el cine hagan por ver un boleto por ver una cara bonita un buen cuerpo pero déjame te interrumpo mi hermano desmiénteme entonces ¿quién es el que tiene más carácter? mal carácter pero de eso de la como decimos de la fregada ¿quién tiene el carácter así? mi papá es el jerárquico él es el bueno literal es el jefe y tu hermano ahora sí tú dinos mi hermano y yo yo creo que yo así de plan o sea sí sí tienes razón palomita le ponemos palomita al grado de que sí se dan sus catorrazos ahí cuando estaban chavitos pero él como que él es más prudente de decir no cálmate reflexión o sea tú eres más impulsivo sí pero fíjate que yo soy más impulsivo ya cuando ya veo una injusticia ya cuando me tocas ya ahí sí ya ¿cómo que te toca? sí 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 ya a mí me tocas javalista sí ya lo físico ya sí no a mí me tocas javalista ¿ah sí? me puedes decir lo que lo que quieras me puedes gritar a ver tócalo me empujó él no 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 a cualquiera le decía quién era de repente cuando iban a la casa pues veían los cuadros de papá los trofeos los premios y me preguntaban y pues ya ya les les contaba es que soy coleccionista sí no ahí ya quién es quién es y pues era obvio que mi papá era máscara sagrada pero siempre fui muy muy discreto es mi papá y de repente les compartía de que entrenaba y todo pero pero hasta ahí nada de que me me andaban ventilando de que era hijo de máscara sagrada oye Tigre y tienes novia pretendiente amigas amigas moza prospecto sí sí exacto sí sí pues fíjate que amigas es lo más sano que puedes viva la paz amigas con derechos sí 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 es lo más sano eso se puede sí porque a lo mejor tener una ahí de planta ya ¿y cómo le haces? pasan un tiempo por favor porque yo de verdad yo soy un caballero ser honesto es primordial ser honesto hablar con la verdad hablar con la verdad exponer qué es lo que quieres porque ahora sí que los amigas con derechos no esperas nada de la pareja no esperas nada de ti entonces disfrutan se van a comer se van al cine pasan a gusto pero ellas sí saben que eres luchador o sea o no no o de ahí te agarras sabes que soy máscara sagrada no aquí exacto mientras no no me gusta no 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 las abordas de otra manera sí tengo que separar el personaje y ya cuando ves que realmente vale la pena le decís pues qué quieres soy el hijo de máscara te invito te invito a una función algo así pero no 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 aprovecho el personaje oye pero te imaginas así de oye no te gusta la lucha libre te invito a una función y que te digan eso está planeado ni se pega no no fíjate que las amigas que llegué a invitar a las luchas pues vamos les encantó el ambiente porque la catarsis que haces en el área sí sí claro no 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 lo disfrutan mucho yo he escuchado ahí de las mejores frases del mundo de repente hay unos cuates que ya con pero son necesarias o las señoras son las que vas a divierte sí no no oye no pero este y no te ha pasado justamente eso lo que decía que a lo mejor hay alguna fan porque les debe de pasar no se hagan la verdad que te llegue por ahí un recadito de oye llámame o te espero te invito a salud sí sí claro se me ha tocado oye puedes pasar ¿cuántas veces? unas 20 25 veces no normalmente han sido muy pocas pocas como puedes decir como puedes decir que sí como puedes decir que no porque hay quienes les gusta la atrabancada hay quienes oye te pasaste hay que saber abordar a una dama bueno pero pero y que te toque que sea al revés que a lo mejor la otra ya luego luego ya quiere así un super libre hay que ubicarlas porque después se arrepienten entonces ya ya que ves que no se arrepienten ahora vamos por la segunda caída porque sí hay muchos en Estados Unidos que desde la película de luchador que te muestran el mundo de la lucha libre en Estados Unidos de que siguen un guión sí sí claro esa es la de Darren Arnofsky que es la de The Wrestler The Wrestler que la verdad es que está o sea es muy real es aceptable sí 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 pero es el mundo de la lucha libre en Estados Unidos claro por eso la lucha libre mexicana está considerada una de las mejores del mundo porque aquí no está sujeto a un libreto donde estás sujeto una preparación antes de subir o sea las herramientas que absorbes en los entrenamientos es lo que vas a aplicar allá arriba y con eso por eso la gente en Estados Unidos disfruta del luchador mexicano porque es muy completo sí 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 completo y lo puedes adaptar lo puedes moldear a que haga esa catarsis que están ellos muy acostumbrados a ver el spot en Estados Unidos y que hay otra cosa también por ejemplo para el aficionado es muy padre ver las máscaras el colorido de los equipos eso atrae mucho porque ellos están acostumbrados también la lucha mayormente la estudiante la gringa casi no usan máscaras o sea son contados los luchadores que usan máscaras y en cambio aquí en México la mayoría quiere enmascararse ¿no? sí 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 de ley un luchador mexicano pues tiene que estar enmascarado para guardar ese misticismo en cuestión de la identidad ya después pues hay quien pierde la máscara y tiene un segundo aire ya con la cabellera conecta con el público y hay gente que pierde la máscara y ya no vuelve a ser el mismo yo una vez me enmascaré para ir a Estados Unidos pero ¿qué crees? para cruzar el río Bravo sí se ahoga uno no lo dudo sí no o sea como que o sea es que ustedes no saben pero todos los amigos que están viendo esto ¿qué tal para ustedes para respirar? o sea entonces te vas a acostumbrar sí te acostumbras pero llega un momento que ¿a poco no te ahogas? o sea no no pues mira yo para él sí porque no tiene malla yo sí él tiene malla yo nada más tengo dos orificios que permiten expulsar cierta cantidad de aire pero para acostumbrarme parte de mi entrenamiento fue dormir con cintura de slar en la boca ¿te verás? y a mí me la ponían pero para que no siga yo tragando pero eso eso es interesante no a mí sí en el entrenamiento con mi papá me buceaba porque no sí es que cuando yo debuté lo que hice igual quise debutar con una máscara cerrada completamente y entre a media lucha me fui a la esquina y me levanté la máscara para respirar me estaba ahogando entonces vio eso mi papá no te lo acabaste no, el lunes en el entrenamiento es la última es la última vez que haces eso y entonces ahí empezó el entrenamiento con cintas de slar en la boca dormir con la máscara para que mi cuerpo se adaptara recibiendo ya lo último de dos mil máscaras el porte que traía el señor el estilo mister personalidad mister personalidad mister personalidad aragón esa filomena volada el estilo oriental también fue uno de mis ídolos poder verlo desde niño y doctor Wagner Jr. el señor sí de repente pero es que esas otras lo que pasa es que son calientitos con el público o sea nada más ni se van a pararse en las puertas y ya la gente que dominan todos los estilos que tienen se acoplan a cualquier tipo de lucha sea rudo sea técnico la gente lo hace rudo lo hace técnico yo también admiro mucho al doctor Wagner Jr. digo no demeritar al jefe jerarca doctor Wagner pero la verdad coincidimos muy bien no y su hermano también mi tocayo Silver King también era súper completo oye mi querido Jr. a ver vamos a ver cómo andas atrás de esa máscara sabemos que somos deportistas y que somos disciplinados te gusta la copita te gusta la fiesta que te gusta qué es tu hobby y cuál es tu manera de entretenerte y llevártela bien fuera de ser luchador siempre con moderación realmente ¿qué te gusta tomar? vino vino tinto vino blanco una chilita de vez en cuando también la banquetera le decimos ¿cada ocho días o cada quince? cada quince dos, tres chilitas sí, yo pico de ley tres copas y ya tres copas las oficiales las de ley ya cuando se hace larga la fiesta cuatro sí, sí, sí ya ¿te gusta bailar? sí, claro ¿qué? ¿cumbia? 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 eso es la salsa bueno, es que también ahí sí ya es de la sangre ¿no? ya viene si eres bueno para el valle fíjate que yo no sabía yo después de que me metí en un programa que me enseñaron que me quitaron los pies este si es tronísimo tiene su chiste tiene su chiste no, pero el gomás siempre me dijo para ligar tienes que saber o sea que tu familia no falla tu familia es fiestera pachanguera le encanta el baile sí bueno, eso ya lo vi pero y a ti por ejemplo ¿qué te gusta de comida o eso? porque sí te cuidas tú sí te cuidas no, fíjate que más allá de cuidarme trato de o sea que su hermano no se cuida sí, no es que yo no sabría decirte la verdad ahora sí que mi cuerpo habla por sí mismo entonces siempre procuro comer de todo de todo y a la par el ejercicio yo creo que llevar ese balance entre comida y ejercicio es la clave para tener un buen un buen desempeño con tu física oye y la comida ¿cómo andas? si le entras a la torta de todo a todo le entras o sea pero sí también a la vez te alimentas sí la verdurita todo siempre verdura carne proteína pero sí de repente te vemos comer una hamburguesa también se vale hay que darse un antojo un gusto para meterle a los carbohidratos y ya la semana te aguantas no, a mí me sobra carbohidrato carnal oye y algo así sobrenatural o alguna anécdota que te haya así pasado ya sea chistoso de miedo algo que digas ¿qué pasó aquí? pues mira he tenido cuando fue el martinete con Pirata Morgan que hubo el tumor en mi cabeza ese estuvo fuerte fue un año en el que pues de repente estaba luchando y yo me desconectaba o sea así de blackout sí, sí, sí se me apagaba el switch y me iba al esquinero y me azotaba la gente se quedaba como te pegabas en el poste sí, sí, sí yo empecé con mis crisis se estaba reiniciando era una reacción de ir al esquinero pero yo no sé no estaba en sí entonces lo que hacía era ya avisarle a los compañeros de si ves que que se me va la onda necesito que lleguen me abraces hasta que se me pase la crisis en una ocasión bajando de una de una función ya me dijeron oye, ¿estás bien? sí yo dejé me quité la máscara me paré y en ese momento vi a una persona de frente a la pared así como para una imagen un fantasma algo yo pensé que era alguien de referi de la comisión algo y me quedé así en lo que me estaba reseteando o algo y ya llega un compañero y me dice oye, cálmate ok, ok es que te vi que venías corriendo y te ibas a estampar la pared ya después hice hice match de eso de lo que pasó no logré distinguir realmente quién era la persona que me dijo el para el para dije quién quién pudo haber sido no sé pero fue algo que más que miedo me dio tranquilidad pero qué pasó en casa o sea que no, pues sí se enojó sí se puso intenso es que yo lo hice en Tuxtla Gutiérrez Chapos porque hacía un calorón sin acuerdo horrible entonces dije no, la quite pero para colmo me tocó con espectro uno de los espectros y nos dimos a toma y da y toma y da salí con el pecho ensangrentado y todo dije bueno la gente le gustó a mí me gustó me sentí cómodo y de ahí con el rap le seguí le seguí metiendo pero ya no me llevaba la botarga y luego de ya no llevaron la botarga se me olvidaba la capa entonces lo que hacía de la capa entonces agarraba una capa de los compañeros que iban antes y con eso subía ¿no les decías? no, agarraba la capa la chamarra y los otros buscando ¿quién agarró a mí? sí y ya cuando salí este toma gracias 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 porque sí se me pasa de que de repente por las prisas ahora que debuté como tigre blanco mi hermano llevaba una máscara blanca no me la quiso prestar porque a mí se me olvidó la mía y no te la quiso prestar no, me la quiso prestar es que combina tigre blanco tu máscara es blanca con negro no, no, no es que mi papá se enoja estaría bueno que uno lo organice ahí un encuentro un encuentro de hermanos todo es posible para que arreglen sus diferencias yo quien soy va ni para qué uno esté metiendo si se frecuentan ustedes entre familia o cada quien ya agarra por su rumbo sí, sí, sí ahorita pues los compromisos de trabajo porque él nos dijo que eres medio que te cortes que eres antisocial que te abres que no más tres es que luego andan ahí de manita sudada que los herederos le andan endulzando el oído ¿tienes hijos? ¿tienes hijos? no no tienes todavía tacha ni te ha llegado así o sea eres de los que hasta los 50 no puedes tener familia no, lo estoy pensando pero pero es decisión propia no quieres sí, sí, sí yo veo que el mundo no va por buen camino y ahorita con la pandemia peor mi idea es poder hacer que el personaje siga inspirando a las nuevas generaciones como quiera ya Máscara Sagrada ya fue ya hizo ahora mismo corresponde a los hijos de esa generación de mi papá pues que puedan ver un nuevo luchador que inspire en otras áreas de su vida entonces yo espero 5 o 10 años sí, seguir luchando tener una marca propia como ese Pinielas Junior pues estar tras Malpobinas y seguir orientando a los nuevos valores sí oye, ¿tienes algún hobby? ¿a ti qué te gusta? pues mira me gusta mucho leer me gusta mucho cuestionar hoy en día sobre todo lo que uno cree lo que uno piensa me gusta el cine ¿qué tipo de película te gusta de acción? los thrillers de suspenso también vamos a entrar a preguntas rápidas a ver película favorita John Wick ¿qué actriz favorita? actriz Gado la mujer más bella ah, Galgadón yo sí como no con mucho gusto oye y este música así ¿qué te gusta? o género pues escucho mucho el pop rock la salsa la comida favorita la número uno que digas me lo puedo comer toda la semana el sushi me encanta eso sí el mejor luchador de México mejor luchador hoy por hoy te vamos a poner uno de antaño y uno así de ahora que admires que admires así machín no mil máscaras de 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 sombra andrade andrade ese oye deporte aparte que obviamente la lucha libre es un gran deporte ¿qué te gusta? el básquet se te da el básquet por el tamaño también la altura oye pero ¿por qué también? a ver déjame decirte una cosa porque digo tu papá no es bajito o sea tú me dios uno 90 ¿no? y yo pues mi papá todos son de molde grande por eso luego me dicen ¿quién te echó rollala tío? o sea ¿alguien de tu papá? mi papá mide uno 85 ah bueno si de por ahí mi mamá mide uno 70 porque tu hermano mide como uno 70 ¿no? uno 83 ¿quién el hijo de máscara sagrada? sí uno 76 no uno 80 está más bajito que mi papá ah ok pero te das cuenta cómo vienen las nuevas generaciones sí ya ya más grandes o sea ya quieren ya estar como el tinieblas aguante suave el aroma y leve la espuma exactamente oye entonces te encanta leer pues mira te voy a recomendar este cómic no venía yo preparado no venía yo preparado pero déjame presumirles que este cómic es una edición especial porque cada uno de estos personajes que viene Solar este Super Astro Conan Rey Fénix Pentacero Miedo Rey Misterio el servidor tinieblas junior cada quien tuvimos un número y pues ahora lo hicieron en una pasta gruesa una edición especial y que pues te lo quiero recomendar está padrísimo pero además déjame decirte fírmamelo si estamos barabara barabara entonces déjame decirte que aquí déjame presumirles vean mi comisaje la película a tres caídas que próximamente estará en todas las salas de México y que además el tigre blanco antes cuando estaba como el hijo de Máscara Sagrada entra como una actuación especial ¿te acuerdas? sí tenemos ya una película que próximamente estará en todas las salas a tres caídas mi querido te mando un fuerte abrazo a mi productor Eduardo Martínez y Raúl Rojas y esto es lo que yo te quería presumir no no está muy bien ahora yo quiero que tú nos presumas tus redes sociales en las oficiales porque luego hijos no 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 la oficial tigre blanco HMS Instagram Facebook ahí me pueden encontrar TikTok todavía no me animo pues ponte a bailar a uno ándale una de salsa sí exactamente ponte a cocinar puede ser un reto de baile contenedor exactamente ahí nos quitamos la playera empezamos a sin el físico bailar no y sin broncas no está bueno porque además monetiza sí no 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 oye eso es impresionante eso de las redes sociales claro imagínate que los luchadores de antaño hubieran tenido todo este acceso hubiera sido olvídate ¿no? puedes subir ahí todos tus artículos oficiales en la página oficial en Instagram pues están los buff las playeras los chameros todas las máscaras cubrebocas sí también también la gama de productos oficiales del tigre blanco perfectísimo pero esta máscara que tuvo bien de obsequiarme ahorita que termine el programa esa sí no se va a regalar ¿eh? o sea hacemos la aclaración ¿no? o sea esa y el cómic que apenas me lo va a firmar en el junio no pero déjame ¿qué te pasa? no te digo no pero de veras para todos los fans sí que se claven ahí y contacten en redes sociales porque qué más padre ¿no? que se puedan llevar un producto oficial firmado original oficial exactamente nadie nos representa nadie está autorizado para vender nuestros artículos excepto yo con todo respeto con todo respeto pues pueden ser nuestros mascaderos ¿no? sí claro y la verdad es que yo quiero felicitar su trabajo porque es la esencia de la lucha libre todos los que venden las máscaras comida todo ¿no? es toda industria ¿no? todo lo que se mueve y lo que se tiene alrededor de una función yo siempre me he dicho que la lucha libre la hacemos todos el público los vendedores el gremio luchístico entonces es es una parte las señoras que le pegan a los rudos van a gritar no hombre la lucha libre se vive mejor en vivo y qué mejor que después de una lucha la foto el autógrafo el artículo oficial convivir un rato y un mensaje rapidito mi hermano para ahorita este tema del COVID-19 no cuídense cuídense mucho yo creo que estamos peor que hace un año yo tuve la suerte de contagiarme y fue realmente los 15 días más largos de mi vida si la sufriste sí sinceramente pues fue un cuadro leve pero sí bastante bastante pero hay que adaptarnos a esta vida cuidarse mucho se lo bajen la guardia hagan ejercicio coman bien bueno ya no ya sí ya sí hay que cuídense cuídense mucho ya saben sus cubrebocas lavarse las manos todo y siempre con su sana distancia se nos fue el tiempo otra vez muy rápido pero bueno nosotros vamos a tener ya saben a los mejores invitados nos lo vamos a pasar de agasajo gracias tigre blanco tú tienes redes sociales sí yo las tengo y van a aparecer ahí en pantalla ¿cuáles son? bueno en instagram estoy como cesarecriollo y en facebook como cesarecriollo lópez igualmente harta fan en el siguiente programa yo estoy en todas las redes sociales con tinieblas jr este sí le pega el ticto vende 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 barabara barabara pues gracias por pasca pascausquistrisquis ¿no? ¿sí o no? no gracias a toda la banda por acompañarnos esto fue Sin Máscaras sin Máscaras ¡Gracias!